Domina Caicedo, Caicedo que la lleva, qué bien que la vio contra la izquierda para Preciado, llega al fondo, puede estar el primero gol, eh, el goooooool, goooooool, ecuatoriano Preciado, que se fue contra la izquierda, metió el centro atrás, atropelló a Lanfranco, metió la pelotita notable en el corazón del área y se jugó la ropa justamente a Lanfranco, la tocó con el arco prácticamente que encima de la raya no pudo hacer nada Pedrito Galese, abrió la cuenta Ecuador, se pone en ganancia cuando la quiso sacar, a mi entender, un hombre peruano que era Callens, la pudo haber impulsado contra su piepa puerta o Ramos o Callens, lo cierto que abrió la cuenta Ecuador, es autogol, es autogol de Cristian Ramos, en propia puerta se la metió el conjunto peruano. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Bueno señores, una muy buena llegada de Ecuador por el sector izquierdo, una pelota que mandaron al corazón del área, atropelló Estupiñán, también apareció allí el zaguero Callens, para tratar de marcar, y para mí también Callens se la manda en el propio arco, pone el gol de apertura para Ecuador, gol en contra de Perú, gana Ecuador 1 a 0 en 24 minutos de esta primera parte. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, la emisora de la Copa América, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. Atento Veiga por si es este tiro libre, es esta pelota quieta que va a llegar al corazón del área, yo no sé siquiera, si tan solo va a haber un cabezazo, o alguien que la arreste, porque cuando venga en el aire, para mí Gil Manzano, va a dar por terminado este primer tiempo, sin embargo, lo va a dejar levantar a Díaz, el argentino, el 10, el veterano, también Díaz, hace rato la que juega en Ecuador, nacionalizado ecuatoriano, ante la tía Barrera, que ofrece de Migrito Trauco, va a levantar el centro cuando todo se empuja, cuando todo se agarran, cuando el árbitro Gil Manzano no sabe qué hacer, levantan el centro, ¡oh! Gol, gol ecuatoriano, gol, 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 de Ecuador para mí Ayrton Preciado, el 18 que atropelló, vino el centro, se durmió todo el pueblo peruano, volvió a dormir Perú, lo volvió a sacudir, el conjunto ecuatoriano, abre cifras, yo creo que ya importantes, en el minuto final de este primer tiempo, Ayrton Preciado, con lo más preciado que tiene el fútbol, ¡el gol! ¡Ecuador 2, Perucero! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Un gran centro de Damián Díaz, desde el sector derecho, se durmió todo Perú, marcó muy mal la selección peruana, apareció Ayrton Preciado para colocar la pierna, marcar el segundo en un momento clave del partido, porque se moría el primer tiempo, porque estamos jugando tiempo adicional ya, y Ecuador encuentra el segundo gol, va a ser muy difícil para Perú, poder revertir estos juegos rematadamente mal, les dije hace un ratito que Ecuador merecía más, lo encuentra a los 48 minutos de este primer tiempo. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, la emisora de la Copa América, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas y los comentarios del señor Claudio Beira. Bueno, perdóname que acá viene Ecuador, llega, tira, Perú, gol, 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 peruano Tapia para la padula, el 9 que acomodó la pelota de izquierda, no me dé por cerrado ningún partido, verga, porque entre ecuatorianos y peruanos puede pasar absolutamente cualquier cosa en posición totalmente legal, dominó la padula, la padula absurda adentro, lo empieza a descontar Perú, el partido está 1-2, arriba Ecuador, arranca el segundo tiempo, se pone en partido, el conjunto Icaico. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Señores, parece despertar Perú en el partido, arrancó del vestuario y decidió irse arriba, y a los 4 minutos del complemento ya Perú lo descuenta. Una muy buena jugada de Cristian Cueva, habilitó notablemente por el sector sudo, a la padula, Yaluga, la padula, que acomodó de izquierda, remató cruzado, lo dejó sin asunto, al guardameta Galíndez para que Perú achiquen el resultado, ahora están 2-1, sigue ganando Ecuador, pero se pone emocionante el segundo tiempo. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, la visora de la Copa América, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, y los comentarios de Claudio Veiga. Se viene la padula, perdona, mejor que se viene la padula, está el segundo para Perú, se viene la padula, está el segundo, llegó, tiró, tiró, está a gol, 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 peruano, gol peruano, llegó Carrillo, André Carrillo, hizo sonar el campanario, el campanario a Carrillo, anota el segundo tanto del partido, gran escapada, por la diestra de Yaluga, la padula, se durmió todo el fondo de Ecuador, este es un partido de locos, lo tenía perdido Ecuador, y en apenas, en menos de 10 minutos, Ecuador ya está 2-2 con Perú. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Señores, una pelota que sale desde el fondo del equipo peruano, qué bien Aldo Corzo, hace un sombrerito, manda una pelota larga para que corra la padula, corrió por el sector diestro, jugó al medio y apareció allí el futbolista André Carrillo, de los futbolísticos que decía que tenía que aparecer, Carrillo, Cuevas, bueno, ahora empiezan a aparecer, y en poquitos minutos, el 9 del segundo tiempo, Perú ya lo empató, perdía 2-0, ahora están 2-2. ¡Gracias! ¡Gracias!